El gobierno distrital de Barranca Bermeja, a través del secretario local de Salud Luis Fernando Castro, aseguró en las noticias que no fue de COVID-19 la causa de la muerte de un interno de la cárcel de Barranca Bermeja. Luego de establecidos los hechos y de practicarse la necropsia médico-legal por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y haciéndose las indagaciones, se logra establecer que este caso no corresponde a un fallecimiento por COVID-19 y de igual manera confrontado no hay al interior del penal ningún foco de COVID, ni hay sintomatología respiratoria por COVID. El funcionario negó que en el penal haya brote de coronavirus y sostuvo que hay permanente vigilancia a los internos y al personal administrativo de la cárcel para evitar allí el contagio. Estamos atentos al seguimiento que de sanidad del INPEC se realice para cualquier intervención que llegue a requerirse por parte de esto. La causa del fallecimiento pues está en estudio por parte de las autoridades competentes, pero lo que sí puedo contarle a la comunidad es que no tiene ninguna relación con COVID-19. Indicó el secretario de Salud que con el INPEC y otras entidades públicas se adelanta la vigilancia en la cárcel distrital de Barranca Bermeja.